Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ansiedad, pero cuando este tipo de padecimiento, la ansiedad, pues acontece, sucede en los menores. Entonces vamos a platicar de la ansiedad infantil. Es una reacción del organismo, independientemente de que sea un menor, sea una persona adulta, una persona de la tercera edad. Bueno, es normal, ¿no? Tener ansiedad en ciertos momentos, ciertos instantes. Pero bueno, se retira, ¿no? Cuando el motivo que está ocasionando la ansiedad, pues ya se disipó, porque pues nos mantiene alerta, ¿no? La ansiedad. Una reacción, digamos, instintiva, que nos protege, ¿no? Para que tengamos una reacción adecuada, ¿no? Ya sea afrontar, o sea retirarnos. O sea, la ansiedad es una reacción brusca, ¿no? Muchas de las veces. Pero bueno, hay sucesos, ¿no? Siempre mencionamos algún peligro, ¿no? No sé, si vamos caminando y nos salta un perro a la reja, pues sí, qué susto, ¿no? Ansiedad. Nos ponemos tensos. Ocurren varios cambios en el organismo porque estamos en este tipo de situaciones contando con una reacción orgánica, ¿verdad? Para que podamos nosotros emprender la huida. O bueno, si no se puede, emprender la defensa. Se suspende a las funciones digestivas y pues estamos bien tensos, ¿no? Bien endurecidos, pues, por si recibimos algún impacto y demás. Sencillo de comprender y eso es normal, pero ya que nos alejamos del peligro o ya que vemos que hay una reja que no puede pasar la amenaza, en este caso un perro. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, pues, ya decimos, ¡ah! ¡Qué alivio! No puede pasar. Y en esto, pues, se nos disipa ya la ansiedad. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos? Con los miedos a situaciones, incertidumbre. Bueno, pues, que se activa la ansiedad, pero dura. Dura días, ¿no? Meses, mucho tiempo. Entonces, nos vamos desgastando. Las funciones de los órganos, pues, están trastocadas. Porque están preparadas para huir o afrontar. Entonces, no funciona el organismo normalmente y, por lo tanto, pues, eso, pues, genera cambios, ¿no? Disfunciones, alteraciones. Nos enfermamos. Sobre todo emocionalmente, ¿no? Estamos platicando de una reacción instintiva que de pronto se prolonga. O prolongamos con nuestros pensamientos porque estamos fragilizados con situaciones del entorno. Bueno, no dormimos. Sí, porque estamos estresados, que significa que estamos preparados para afrontar o para huir. Obviamente no da sueño. Pero resulta que la situación fue imaginaria. No es real. La estamos magnificando. O sea, estamos más grandes de lo normal. Bueno, pues, entonces, pues, la persona ya sufre un trastorno. Trastorno de la ansiedad. Y si está pequeño, pues, trastorno de la ansiedad en un infante. Bien. Entonces, cuando esta emoción es intensa, la ansiedad, nos genera un miedo desproporcionado. Claro, afecta nuestro funcionamiento cotidiano. Y ya estamos presentes ante un trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad es un trastorno emocional. También llamado trastorno psiquiátrico. Tiene que ver con la psique, con la mente. Y puede considerarse como un miedo excesivo hacia algo. Vamos a dejarlo subjetivamente porque también hay situaciones reales e irreales que nos están provocando este miedo excesivo. O sea, muchas veces podemos decir que es equivalente al miedo. Nos enfrentamos en un momento específico a algo que consideramos peligroso, aunque no lo sea. Entonces, con la ansiedad podemos anticiparnos a una situación que no necesariamente es peligrosa. Pero nuestro miedo rebasa las características del estímulo. O sea, vamos más allá. Exageramos, nos dicen los que nos rodean, ¿no? Porque están ellos en calma y nosotros estamos agitados. Y pues sí, nos dicen exageras. Cosa que no aceptamos, desde luego, porque internamente nosotros lo percibimos de esa manera y no de otra, como lo perciben los demás, porque estamos desgastados de los nervios. Estamos, pues, con las neuronas todas alteradas. No sé, es un estado incorrecto de nerviosismo que desde luego nos aleja de tener una percepción adecuada y correcta de la realidad. Bueno, antes se pensaba que solamente los adultos presentaban la ansiedad. Hoy sí sabemos, ¿no? Bueno, en el lugar siempre se ha sabido que entre la población infantil es un trastorno que ocurre comúnmente. Podríamos decir, más que en los adultos. Pero ahí, pues, en los trastornos de la ansiedad claro que interactúan varios factores. Los que vamos a atender son los biológicos personales también, en lo que se pueda. Pero los biológicos son muy importantes porque tienen que ver con la vitalidad de la persona. Bueno, básicamente que la persona tenga un buen sistema inmune. Eso es muy importante, ¿no? Porque si está enfermando constantemente, pues, llega a enfermarse de todos los gérmenes. De situaciones difíciles también. También tiene que ver con, no se adapta, ¿no? A algún cambio. Entonces, también necesitamos, pues, tomar en consideración que las experiencias que está recibiendo el menor para él, pues, son abrumadoras. Está conformando su carácter. Está decidiendo, no sé, a qué se va a dedicar. Está decidiendo qué va a hacer cuando tenga que salir de casa y buscar su independencia. Estos pensamientos, desde luego, que lo perturban y puede llegar a tener ansiedad por esos miedos que aún no tienen justificación. Entonces, pues, en lo que toca a nosotros con la hervularia, vamos a tener que atender los factores biológicos. Que la persona no esté bien nutrida. O sea, que no coma bien. Deje pasar suelas de comida. Cosa que suene mucho con los menores porque por estar, no sé, en el juego. Bueno, hoy en día en los aparatos de tecnología, que el móvil, que no sé, la tablet, la compu, pues sí, realmente descuidan su alimentación, se les van las horas y ya no se nutrieron. Entonces, esto afecta, claro, el sistema nervioso. No está bien fortalecido. El sistema inmune también se ve afectado. Por lo mismo de que no no ha comido bien el menor. Y las plantas, pues, ya sabemos que tienen nutrientes que el cuerpo necesita y que son vitales y que el cuerpo no las produce. Esas sustancias. A veces a partir de otras. Pero a veces no. Ni a partir de otras. Por lo tanto, eso le llama vitaminas o vitaminutrientes. Le hacen falta. Ahí es donde vamos a abocarnos nosotros. Ahora, también hay la situación de que es en lo personal, ¿no? O sea, está formando su personalidad. También tiene que ver con el ambiente. El entorno es difícil, es inseguro, la incertidumbre, el entorno es contaminante, es infeccioso. Pues sí, nos enfrentamos a situaciones en las cuales el entorno es infeccioso, ¿no? Bueno, pues eso afecta bastante el desarrollo del menor. Tenemos que estar al pendiente de sacarlo adelante a pesar de y bueno, en lo que se refiere a la contaminación orgánica debido a factores ambientales o a infecciones en el ambiente, pues podemos darle sus fórmulas para que esté bien protegido, bien guarecido. Cubrirlo, ¿no? Contra ese tipo de riesgos para que él se sienta más en confianza, más a gusto, pues. Bueno, en las situaciones ambientales, los factores ambientales, pues hay situaciones bastante traumáticas, ¿no? Que tiene que buscar un estilo educativo adecuado porque a veces los padres pues a cómo les fue quieren repartir y los tiempos cambian. Hay que adecuarse, ¿no? a la situación de hoy en día porque no es la misma que imperó cuando nosotros crecimos. el alma ruda a las cosas. Bueno, todo esto es importante pero vamos a tener que centrarnos en lo que dominamos más que es que la persona esté relajada, esté adaptada, esté calmada, se sienta bien, ¿no? y ahora la cuestión de factores personales implicados en el origen y mantenimiento de los trastornos de ansiedad, pues la valoración personal y subjetiva, lo que llamamos autoestima, pues los padres, los cercanos, los maestros tendrán que trabajar con ello para evitar pues trastornos de la personalidad y pues a llegar al menor recursos si es que los que tienen la mano pues son escasos para que pueda con estos recursos o estrategias de afrontamiento poder paliar una situación que la temoriza sencillamente, ¿no? pero si las personas más próximas al niño tienen un papel muy importante a desempeñar en la prevención de los trastornos de ansiedad los padres, los educadores pueden, ¿eh? reducir el impacto de las situaciones o reducir el impacto de los acontecimientos vitales estresantes que está viviendo el niño sí, parte de la educación que tiene que potenciar sus recursos personales y sobre todo fomentar hábitos de vida saludables pues sí, el ejercicio, el deporte, la alimentación sana, eliminar alimentos chatarra porque a él sí le afectan bastante los refrescos, las botanas, pastelillos, galletas, el exceso de azúcar para él es definitivamente una situación en la cual se vuelve muy inquieto nada lo calma anda intranquilo agitado decimos tiene déficit de atención está demasiado estimulado por azúcar es lo que vamos a platicar el día de hoy ¿no? cómo sustituirla adecuadamente para que teniendo la energía que proporcionan ciertos materiales vegetales pues también reciba la atención de nutrientes cosa que no tiene azúcar hemos cavado sino que tienen las plantas las plantas también son edulcorantes pero no más hacen eso además no tiene calorías cero calorías muy importante sobre todo cuando se quiere combatir la obesidad importantísimo que no tenga calorías las plantas no lo tienen son edulcorantes que además están muy potencializados ¿no? vamos a platicar de la stevia que es una edulcorante hay que conseguirlo natural que a veces encontramos stevia pero ya bien adicionadas con sustancias edulcorantes químicas no, no tiene que ser al 100 solamente la hoja porque de la planta pues la parte aérea de la parte aérea solamente las hojas tienen esa propiedad pero además no se utiliza bueno aquí es muy importante entonces apoyar al menor fomentando hábitos de vida saludables ¿vimos? disciplina que generalmente se obtiene a través del deporte no de gritos regaños y demás mejor el deporte todos los deportes tienen su reglamento que hace que la gente se sujete a esas disposiciones que son adecuadas y correctas para cada deporte y si buscamos una disciplina y no tenemos entrenamiento o adiestramiento para hacerlo con el menor sería muy bueno incluirlo en un deporte ahí existe una reglamentación para que el deporte sea atractivo para que la persona con el respeto de esas reglas de esas regulaciones que son suaves pero a la vez son firmes pues podamos tener la ayuda que tanto no estamos necesitando cuando no tenemos tiempo tenemos que salir a trabajar y demás pero incluir un deporte siempre es una muy buena manera de educarlo para que le escoja además lo va a desestresar va a poderse relacionar adecuadamente con gente positiva si los demás integrantes de su equipo o de el núcleo donde se va a adherir y esto es una ventaja pero aparte pues la alimentación ya en el deporte también hay exigencias con respecto a que deben de comer y que no deben de comer y esto es lo que nos ayuda bastante apoyarlos ¿verdad? felicitarlos por los avances muy importante en el caso de los menores si no porque luego hay acontecimientos cotidianos que los estresan por ejemplo el nacimiento de un hermano que entra al colegio los problemas con otros compañeros bueno varias situaciones ¿no? cambio de domicilio hay muchos acontecimientos que los sacan de su equilibrio acontecimientos vitales estresantes o traumáticos por ejemplo la vivencia de una separación que tristemente hoy es muy común pensamos que no afecta a ellos sí desde luego bastante el fallecimiento de un familiar o amigo alejamiento también de su residencia o sea se cambiaron de casa algún desastre natural incendio inundación pandemia algún robo que haya sufrido la persona un cercano o la casa algún accidente bueno todo eso pues desde luego provoca un desequilibrio que hay que ayudarlo a superar entonces hay que reforzarlo con los avances sobre todo con animarlo ¿no? a que siga adelante que lo que va avanzando pues tenga un estímulo adecuado con palabras con con afecto con el tipo de ayudas emocionales que pueden dar los cercanos si se proponen que es muy valioso muy valioso bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a platicar el día de hoy acerca del uso de la stevia es una planta de dulcorante o sea da ese sabor dulce pero decimos que tiene cero calorías lo que es muy lo que es muy importante para evitar que haya obesidad que el niño engorde porque entonces nos enfrentamos a una situación en la cual el menor pues está más expuesto a enfermedades degenerativas o de otra índole por lo tanto pues vamos a lograr nuestro objetivo de que su paladar perciba lo dulce pero que también no tenga el efecto dañino del azúcar sobre todo para las personas pues que buscan eso no aumentar de peso controlarlo eliminar el exceso de grasa no solamente en el cuerpo sino también en el hígado también en sangre entonces una planta que reemplaza el azúcar para personas que sufren de diabetes y decimos y insistimos ya que no incrementa los niveles de azúcar en sangre por el contrario hay estudios que han demostrado su propiedad hipoglucémica o sea aparte de que no sube la glucosa la baja por axioterapéutica hay que recordar que las plantas tienen este beneficio tienen vitaminas y minerales entonces en las personas diabéticas pues mejora la tolerancia a la glucosa también gente adulta que busca equilibrar su presión arterial que disminuya lo logran utilizando la stevia entonces pues también la acidez cuando la persona tiene mucha acidez o tiene altos niveles de ácido úrico en la sangre bueno esto es muy ventajoso porque es una planta que regula el azúcar de la sangre que reduce la presión arterial y que beneficia al aparato digestivo en general pero aquí lo interesante no independientemente de todas las propiedades vitaminas y minerales que contiene actúa de manera favorable en muchas personas con ansiedad si atiende la ansiedad es un ansiolítico natural que pueden consumir los menores ¿por qué? porque no tiene efectos secundarios no tiene efectos acumulativos no crea dependencia ¿no? el problema con algunos ansiolíticos químicos pues es de que hay una dependencia ¿no? hay un aumento de de dosis bueno qué sé yo pero en este caso no no causa ninguna dependencia la persona puede tomarlo siempre ¿verdad? porque pues más que nada lo que buscamos es no estar ingiriendo calorías pero además si nos relaja nos tranquiliza nos equilibra de manera natural qué gran ventaja entonces los niños que están muy agitados que tienen esos trastornos de ansiedad que no se calman con nada corren para todas partes nos desesperan bueno pues hay que ocuparnos de darles primero quitarles ¿no? todo lo que tiene sal tiene harina tiene azúcar en exceso porque eso definitivamente es lo que hace que se aceleren de todo ¿no? pero cuando cambiamos ese tipo de consumo por algo natural algo suave algo bondadoso igual que enato al paladar por la ventaja o el milagro se obra y se ve de inmediato entonces pues hay que utilizar la stevia y sobre todo tener la confianza ¿no? de que no va a trastocar el equilibrio emocional del menos sino al contrario lo va a poner calmo ¿sí? porque si desesperan las personas porque pues no aprenden deja todo inconcluso se distraen con facilidad y no se distingue un niño que tiene déficit de atención no quiere decir que no no sea abusado no sea listo no sea inteligente no, no sencillamente deja las cosas inconclusas no come porque si tiene que se levanta por la inquietud se levanta a correr no hace la tarea por lo mismo ¿no? te distraen otras cosas y así todo deja inconcluso en eso detectamos pero aparte pues nos da miedo que más adelante si la alimentación industrial lo daña pues tengamos que enfrentar enfermedades degenerativas con él entonces de una vez evadimos todo esto y utilizamos una planta excelente pues grata al paladar aquí las fórmulas que se hacen con los menores son igualmente efectivas pero utilizamos entonces plantas suaves plantas de grato sabor para que no adonen el tratamiento y estén disfrutando desde luego a la hora de estar pues atendiéndose debidamente ¿no? imagínense esta planta tiene vitamina C muy importante ¿no? para proteger al menor porque es un antioxidante es un inmunestimulante bueno tiene muchas propiedades la vitamina C pero aquí la ventaja es de que es una vitamina ¿no? que la planta está proporcionando tiene beta caroteno sabemos que los colores de las plantas los carotenoides son excelentes también como antioxidantes y también para proteger contra tumoraciones y demás cosas ¿no? tiene otros minerales como el cromo cobalto magnesio el hierro ¿no? para que no tenga anemia aquí tenemos la ventaja del que el hierro también actúa en las emociones es antidepresivo eso es importante da una energía natural normal y además sirve para la inteligencia es una planta es un mineral que tiene la planta el hierro con actividad nootrópica quiere decir para que estimule la inteligencia de los menores pues haciendo lo que sea más receptivo al aprendizaje y todo con la misma planta ¿no? tiene potasio excelente ¿no? que es anti atrofia muscular cuando ya les duelen los músculos los ligamentos los tendones por el crecimiento es muy bueno que esta planta que tiene potasio exactamente se haga la aportación de vida para que el niño el menor no tenga dolor de cuerpo ¿tiene vitamina B2? bueno podríamos hablar mucho de las vitaminas ¿no? estamos diciendo lo más importante y para el tema que nos ocupa el día de hoy pero la vitamina B2 pues va a servir para que se adapte a las circunstancias para que la persona pues no decimos no andistérica ¿no? el menor sea gritando haciendo berrinche incontrolable en su carácter ¿no? excelente con la vitamina B2 pero también tiene vitamina B1 y demás bueno nos va a platicar más Freudland tiene comentarios muy interesantes acerca de cómo se utiliza la stevia aparte de que es edulcorante o sea mejora el sabor de las cosas los hace dulces pues cero calorías aparte de eso tiene acciones terapéuticas propias de una planta pues de gran calidad con muchas cualidades adelante te escuchamos y bienvenido Freudland gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y en este caso bueno hablar de la stevia de las hojas de stevia tiene que ser orgánica para que podamos aprovechar sus recursos terapéuticos sus procesos de recuperación y reparación y efectivamente muchas personas lo conocen ya como un sustituto de pues de lo dulce de lo azucarado y ese sabor agradable que tiene pero en el recurso terapéutico pues vemos su alta capacidad protectora su alta capacidad desintoxicante su alta capacidad estimulante y es que cuando nosotros tomamos las hojas de stevia orgánica generalmente observamos un proceso de desintoxicación aparecen procesos de reparación por la eliminación de toxinas que pueden estar relacionadas exactamente con el tabaco por ejemplo aquellas personas que no pueden dejar de pues sí de tomar el alcohol pueden utilizar o incluir las hojas de stevia orgánica pues con un proceso de desintoxicación aunado a su fórmula herbolaria para tratar el tabaquismo o tratar el alcoholismo pero pueden incluir las hojas de stevia orgánica también las personas que no quieren dejar de comer dulce aquellas personas que prácticamente les pide les exige su cuerpo que deben de comer alimentos dulces y entonces deben de empezar a utilizar las hojas de stevia orgánica en primera instancia efectivamente para hacer la sustitución pero también la reparación de las papilas gustativas que es ahí donde tenemos el problema de la aceptación de ese pues sí de esa forma o de ese proceso de estar solicitando constantemente pues un tipo de sabor y en este caso hablamos de los sabores dulces pero en que otros casos podemos utilizar las hojas de stevia orgánica bueno aquellas personas que tienen mala circulación que tienen entumecimiento adormecimiento de las extremidades pueden utilizar las hojas de stevia orgánica aquellas personas que tienen el ácido úrico elevado exactamente las hojas de stevia orgánica nos ayudan a reducir la sedimentación en el tejido sanguíneo y uno de esos sedimentos que pueden acumularse en forma abrumante pues es el ácido úrico las personas que tienen indigestión inflamación acidez que tienen colitis gastritis o que tienen algún proceso de alteración en su estructura digestiva pueden utilizar las hojas de stevia orgánica para empezar a corregir exactamente las reacciones de activación en el proceso digestivo ya sea por regular la cantidad de ácidos gástricos el ácido péptico el ácido clorhídrico y mejorar la potencialización de líquido biliar y con eso podemos observar una mejora en los procesos digestivos las personas que toman exactamente las hojas de stevia orgánica experimentan la reducción de los procesos infecciosos especialmente a nivel de las vías respiratorias se disminuye considerablemente la aparición de gripes de resfriados o de alteraciones como la tos y esto se debe a que las hojas de stevia orgánica pues tienen un potente efecto de reforzar las defensas de nuestro cuerpo entonces aquellas personas que tienen este tipo de alteraciones en su organismo infecciones repetitivas o infecciones abrumantes pueden ser en las vías respiratorias pueden ser en las vías digestivas vías urinarias pueden utilizar las hojas de stevia orgánica también aquellas personas que tienen mucha fatiga cansancio agotamiento debilidad pueden utilizar las hojas de stevia orgánica no por su contenido en fructosa o sacarosa sino que genera exactamente lo que les mencionaba el proceso de estimulación de los puntos que activan la energía y de esta forma mantenemos pues la reacción de nuestro organismo permitiendo que disminuya considerablemente pues el cansancio o el agotamiento del tejido muscular aquellas personas que tienen problemas de presión arterial alta pueden utilizar las hojas de stevia orgánica también aquellas personas que tienen pues sí una dificultad exactamente en los procesos nutritivos o en los procesos de oxigenación de la sangre deben de utilizar las hojas de stevia orgánica aquellas personas que tienen pues problemas con el sobrepeso la obesidad puede combatirse utilizando las hojas de stevia orgánica porque ayudan a incrementar a estimular el proceso metabólico y de esta forma pues se activa la reducción de grasas puede protegernos contra la acumulación del colesterol de los triglicéridos incluso de los azúcares en el organismo y de esta forma observamos su capacidad desintoxicante y su capacidad depurativa entonces ahí tenemos el efecto funcional de las hojas de stevia orgánica como elemento protector bueno las hojas de stevia orgánica nos ayudan a regular exactamente los procesos de protección a nivel hepático a nivel biliar podemos observar también protección de las vías urinarias si hay mucha inflamación si hay mucha infección puede lavarse exactamente los ductos renales tomando las hojas de stevia orgánica podemos también proteger la funcionalidad del corazón y exactamente veíamos que al mejorar la circulación al mejorar los procesos de oxigenación y de nutrición de la sangre bueno ciertos órganos van a ser beneficiados por esta reacción y uno de ellos es el corazón entonces como gran protector cardíaco podemos observar las hojas de stevia orgánica aquellas personas que tienen problemas exactamente de alteración en su estructura emocional ya sea por cuadros de depresión angustia desesperación miedos estados intranquilos o la misma ansiedad de la cual nos estabas mencionando pues efectivamente tiene un potente efecto de regular y de estabilizar los procesos emocionales entonces aquellas personas que tienen este cuadro estos cuadros de alteración deben empezar a utilizar las hojas de stevia orgánica para que de esta forma observemos un proceso de regulación y de estabilización de la estructura emocional si hay mucha tristeza tómese un té de hojas de stevia orgánica si tiene angustia desesperación miedos estados intranquilos también empiece a utilizar las hojas de stevia orgánica si le diagnosticaron como diabético y se espanta usted no deje de comer alimentos que sean dulces solamente clasifíquelos empiece a incluir dentro de su dieta pues alimentos naturales que contengan azúcares o que contengan elementos dulces pero que no incrementen la capacidad de glucosa en la sangre y entonces la stevia ahí está para que le pueda ayudar a sustituir ese sabor ese sabor dulce sin que se genere un proceso de acumulación en la sangre Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien claro continuamos estamos platicando acerca de pues como atender en los menores en los jóvenes a los adolescentes bueno esta situación ¿no? de que le da ansiedad fuerte ¿no? intensa ahorita vamos a describir exactamente para que vamos a hacer nuestra formulación pero antes vamos a indicar cuáles son nuestros patrocinadores bien cuando nos solicite usted una fórmula a favor de darnos un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue bien si usted no tiene uno propio puede solicitar a un familiar que ahí le llegue su fórmula para que podamos atenderlos de mejor manera de forma más rápida y pronta estamos buscando eficientar el envío de las fórmulas así que solicitamos apoyo en ese sentido bien nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página y de ahí usted puede tomarla o puede reenviarla a alguien que necesita su fórmula o así mismo puede usted adquirir los productos en la tienda en línea hay esa facilidad actualmente para que usted sin salir de casa pueda adquirir su fórmula herbal y la reciba directamente hasta las puertas de su hogar bien la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en charco charco estado de mexico la tienda autorizada está en la vía coctemo 36 poniente centro entre calle rivapalas y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobar rubias estado de mexico al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en texco ccoo estado de mexico en texco estado de mexico avenida nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral y frente a copel en texco estado de mexico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpango estado de mexico tiendas autorizadas en plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en tulancingo hidargo tulancingo hidargo calle primero de mayo 212 letra b altos 3 calle primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando soto y cuauhtémoc cerca del banco santander el teléfono 775 974 23 57 775 974 23 57 tienda autorizada en villa nicolás romero estado de mexico calle niños héroes sin número entre la venida 16 septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidargo en ciudad nicolás romero estado de mexico al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 centro de asesorio y la venida de la vía de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinería teléfono 770 770 719 719 97 90 770 719 719 97 90 línea de ayuda para que usted llame y le elaboren su fórmula para que usted pueda atender su salud de la manera más bondadosa posible a través del uso de las plantas y de los suplementos el teléfono para que usted marque 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado nuevamente horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos ahora si vamos a elaborar nuestra formulación nuestra fórmula pues sabemos que es para la ansiedad infantil o ansiedad de los jóvenes adolescentes también aplica claro incluso de adultos finalmente es un trastorno pues que afecta a toda la población hombres, mujeres, menores adultos tercera edad pueden tomarla pero bueno aquí incluimos entonces a los menores cuando tienen y experimentan las personas los menores miedo excesivo hacia algo cuando se siente un inquieto con la aprehensión cuando anticipamos una situación que no necesariamente es peligrosa pero estamos piense y piense cuando hay problemas para dormir además de síntomas físicos como fatiga dolores de cabeza dolores también de estómago palpitaciones del corazón dificultad para respirar cuando uno se siente mareado tembloroso sudoroso o sea es el trastorno del pánico entonces también para eso nos va a servir por estar muy preocupados por el futuro ¿no? bueno así sucede preocupados por lo que va a acecharnos decimos no pasa nada también tenemos miedo acerca de que sucedan cosas malas bueno es una ansiedad ya en general vamos a hacer la fórmula ¿verdad? utilizamos mano de mono cardamomo hojas de naranjo agrio azares albahaca común stevia mano de mono cardamomo naranjo agrio azares albahaca común stevia esos son los elementos que vamos a mezclar con la excepción de la stevia esa la dejamos por separado mezclamos nada más las restantes ¿no? las demás esa no la mezclamos ¿vos voy a explicar por qué? bueno te pueden hervir ¿no? menos la stevia 10 minutos de hervor ya mezcladas y entonces con la stevia le ponemos la cantidad suficiente y necesaria para que nos sepa bien que no nos quede muy dulce que no nos quede muy simple entonces ya con otra cucharita ya que están hirviendo las plantas le agregamos la stevia necesaria para que quede al gusto ya se le agrega ¿verdad? y ya podemos mezclarla bien y luego ya pues nos queda a tono y ya no la tomamos ¿cómo no la vamos a tomar? después de cada alimento después de cada alimento después de comer bueno nuestro compuesto nuestro té nuestra infusión cápsulas que vamos a emplear anotamos levadura de cerveza lactobacilos acidófilos aceite digo de tiburón ácido oleico con vitamina B12 levadura de cerveza lactobacilos acidófilos aceite digo de tiburón ácido oleico con vitamina B12 bueno y ahora como adicional pues polvos para preparar ¿no? un bote de polvo para preparar que contenga complejo B y bioflavonoides complejo B y bioflavonoides se disuelve en leche vegetal una o dos cucharadas según el vaso no se mezcla el polvo para reconstituir una bebida que lleva complejo B y bioflavonoides les doy la clave para que no batallen 2166 es la clave 2166 es la clave del polvo para reconstituir una bebida bien ya tenemos la formulación completa para que se aprovechen ¿no? de la mejor manera posible vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola doctor buenos días con Guillermo Magdaleno Olmedo Pérez bien Guillermo a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor hace algunos días he empezado a padecer algunas cuestiones empecé con dolor de espalda corvas brazos de enfermedad en general siento que va por ahí el asunto hace cuatro días se me empezaron a inflamar los tobillos como si fuera retención de líquidos no he padecido de eso pero ya los tengo hinchados bien ¿qué más? y algo que me preocupa mucho doctor es la falta de apetito falta de apetito sí pero sin ganas pero estoy comiendo a fuerza entonces falta de apetito en consecuencia he bajado de peso sí he sido unos 68 metros y peso actualmente 61 kilos sí luego doctor siento ansiedad o depresión leve no creo que es grave pero sí me preocupa sí te entiendo y también siento como todavía trabajo doctor alguna presión a veces pues presión ¿no? sí claro presión siento que como estrés dicen que me estreso fácilmente le comento hace poco usted me recetó me dio una receta me detectaron cusi en el colon entonces usted me recetó algo y este sangré incluso me hicieron estudios pero creo que todo pasó todo mejoró ¿verdad? hace días como 15 días empecé a notar como sangre en el excremento pero como estaba tomando jugo de betabel pues lo atribuía eso sí se asoció en general doctor es todo lo que le molesto para mi receta está bien de acuerdo ¿qué edad tienes? 70 años doctor 70 bien entonces pues vamos a atender debilidad falta de apetito ¿no? baja de peso así es estado de ánimo incorrecto así es bien entonces vamos a comenzar con nuestras plantas vamos a elegir las adecuadas bueno entonces empiezo con fenogreco es la que nos va a ayudar primeramente fenogreco entonces anotamos fenogreco utilizamos crisantelo utilizamos malvamonte también raíz de lima dulce bueno voy a utilizar azumate de puebla muy importante aquí y utilizo abrojo amarillo ya tengo todas bueno pues fenogreco crisantelo malvamonte lima dulce azumate de puebla abrojo amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento es suficiente antes de cada alimento bueno seguimos entonces utilizamos arcilla gris tomamos nota vamos a utilizar aceite de semilla de calabaza también isidina con calcio orgánico con droitina fue así arcilla gris aceite de semilla de calabaza isidina con calcio calcio orgánico bueno la última es con droitina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo francisca mendoza cristal bien francisca tus órdenes en que te ayudo si mire tengo sobrepeso si sobrepeso una hernia chiquita en el ombligo y otra hernia 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 inguinal que más si que otra cosa ya le dije verdad ya me dijo varices sobrepeso estómago obultado si si y hace meses me hicieron un examen de mastografía y me salieron dos gotitas de sangre más bien gotitas de sangre y le hicieron la mastografía y al final no supe como le dijeron a mi hijo no se que tuvo que ser algo que no era de cuidado verdad si pero hay abultamientos no hay abultamientos ¿hay abultamientos en los senos? no 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 está normal si el sueño hace poquito se me quitaba pero últimamente ya como que ya traigo menos se corrigió si porque traía como desánimo y traigo ahorita también desánimo y depresión sin ganas de hacer nada eso hay que atenderlo si si sin ganas de hacer nada y que cree como debido a un accidente me pegué en la cabeza me recetaron hasta la fecha estoy tomando guartelato semisódico junto con respiridona no sé que me ayude la respiridona pero me imagino dicen que ansiedad bueno vamos a atender entonces por ahí la tengo aparte pero después a ver si puedo encontrarlo para ver que otros malos tengo si no te preocupes no vamos a inventar ningún mal vamos a atender los que ya tenemos para sentirnos bien y a gusto si pero si me dicen los nombres de las señoritas porque a veces no logro anotarlos no alcanzo a anotarlos si no te preocupes no te preocupes te van a decir con calma si no te los van a mandar a tu correo no no te preocupes a ver utilizamos lo siguiente arandó judía que escribe con h doble o jodia utilizamos también hojas de frambuesa vamos a utilizar genciana sombra de toro castaña china ya están todas arandó jodia frambuesa hojas genciana sombra de toro castaña china entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toman antes de cada alimento antes de cada alimento bueno pues ahora vamos a elaborar la formulación pero con suplementos fosfatidil colina glicina con calcio de coral pava arándano rojo nuevamente fosfatidil colina glicina con calcio de coral pava arándano rojo bien una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento bien nuestra plática del día hoy fue de la stevia no se agrega a las plantas a los compuestos es muy dulce no hasta 200 una variedad de la planta porque hay regiones no se cultiva allá en México hay variedades que pues elevan el dulzor hasta 200 veces más que azúcar de tal forma que si las le vamos agregando le vamos agregando poquito a poquito y ya después ya sabemos cuál es la medida ahora también hay extracto de stevia ¿verdad? líquido basta una gota si nada más una gota para una botella de agua sabe bien y además no tiene calorías igual para el café en lugar de azúcar no se le echa azúcar al café generalmente dicen los expertos ¿no? en café que no debe de llevar azúcar bueno pero a veces el padre exige un poquito ¿no? una gota es suficiente para que el café ya preparado pues no sepa un poquito más dulce sobre todo a la gente que extraña mucho el azúcar como son la gente diabética bueno con esto no pasa nada aparte va a bajar su glucosa porque tiene esa acción terapéutica a la planta ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Froylan gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima me despido con una frase de Rachel Carson dijo así aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran fuerzas que durarán para siempre hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación do You Que? ¿Qué? 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 Gracias.